Bien, hemos terminado ya lo que es la alta definición en abdomen y tórax y lo que vamos a hacer, vamos a enfocar aquí, hemos visto que el triángulo inferolateral ya le hemos hecho la liposucción, ¿veis? En este caso era todo grasa, no ha sido necesario quitar la glándula y ahora lo que vamos a hacer es un lipofilling del triángulo supermedial. Para eso cogemos el músculo pectoral y nos vamos justo por debajo del pectoral. Contamos que va a haber una reabsorción alrededor de un 30%, así que los sobrecargamos un poco más de lo que queremos. Hemos puesto 50 centímetros cúbicos, vamos a poner un poco más. Muy bien, vamos al otro lado. Aquí se puede apreciar este lado que ya está hecho y este que todavía no. Hemos puesto aquí 75 mililitros de grasa, vamos aquí, pinzamos el pectoral mayor y nos colocamos por debajo del músculo con la punta de la canola hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!